Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto seis, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Hola, ¿os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín Hoy estoy muy contenta Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Nueva app de Cleo y Kukín! ¡Disfruta de las mejores canciones y videos infantiles! ¡Es hora de divertirse! ¡Descárgala ya! Bebé autobús hace bip, bip, bip Bip, bip, bip Bebé autobús hace bip, bip, bip Amar viajar ¡Sí! Hermana autobús da vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Hermana autobús da vueltas y vueltas Amar viajar Hermano autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja Hermano autobús Sube y baja, ama viajar Mamá autobús se balancea, se balancea, se balancea Mamá autobús se balancea, ama viajar Papá autobús acelera, acelera, acelera Papá autobús acelera, ama viajar Bebé autobús hace pip pip pip, pip 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 Bebé autobús hace pip pip pip, ama viajar Cuquín les dice os amo mucho, os amo mucho Os amo mucho, cuquín les dice os amo mucho Ama viajar La familia autobús dice adiós, dice adiós Dice adiós La familia autobús dice adiós Aman viajar Aman viajar Aman viajar Debajo un botón, tan, tan, del señor Martín, tin, tin Había un ratón, tan, tan, paré chiquitín, tin, tin ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! En aquel ratón, tan, tan, ket encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, tin, tin El gran juguetón, tontón, tontón El señor Martín, tintín, tín Que va a bailar, tontón, tontón En un calcetín, tintín, tín En un calcetín, tintín, tín Que va a bailar, tontón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón, botón, tontón Debajo un botón, tontón El señor Martín, tín, tín Que va a bailar, tontón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Que va a bailar, tontón, tontón Que va a bailar, tintín, tín Debajo un botón, tontón En la app de Cleo y Cuquín Descárgala ahora Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Con cosería de cruzar Donde las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta La luna ya se recibió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Despierta, muy bien, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta Y a la luna ya se recibió Y a la luna ya se recibió Y a los pajarillos canta Y a la luna ya se recibió Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la dede, de Con la pan, con la dede Con la pan, con la dede Con la pandereta Y las castañuelas Un pastores a Belén Un pastores a Belén Se tropezó A media vereda Y un borreguito gritó Él se ahí se queda Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la dede, de Con la pan, con la dede Con la pan, con la dede Con la pandereta Y las castañuelas Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la dede Con la pan, con la dede Con la pan, con la dede Con la pandereta Y las castañuelas En televisión Descárgala ya Itzibitzi araña Tenía mucha sed Entonces vino el agua Y se la llevó Luego apareció Y a Itzibitzi ayudó Itzibitzi araña Sin miedo aprendió Y de nuevo el agua vio Pero al intentarlo Al agua se cayó Vino Pelusín Y a Itzibitzi rescató Itzibitzi aprendió Y de nuevo lo intentó Itzibitzi araña El vaso escaló El vaso escaló Itzibitzi araña Nunca lo dudó Itzibitzi araña De nuevo lo intentó Itzibitzi tropezó Y de nuevo lo intentó Y de nuevo lo intentó Y de nuevo lo intentó Itzibitzi araña Y de nuevo lo intentó ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A nadar! ¡A nadar! Date la cremita, date la cremita, y a nadar, y a nadar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar, ponte el flotador, ponte el flotador, y a saltar, y a saltar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí. Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño, y a pipí, y a pipí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar. Usa flotadores, usa flotadores, y a nadar, y a nadar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear. Usa estas gafas, usa estas gafas. A bucear, a bucear. Es la hora, es la hora. No, no, no. No, no, no. Toma la toalla, toma la toalla. Y a cenar, y a cenar. ¡Hora de jugar! Canciones, música, episodios, la app de Cleo y Cuquín, tiene eso y mucha diversión. ¡Descárgala ahora! En el baño con Cuquín, vamos a jugar. Con la esponja y el jabón, mucha espumarás. Frota la cara, luego la cabeza. Frota aquí, frota allá, frota acá cabeza. En el baño hay patitos. Cuac, 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 cuac. A jugar, du, 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 du. Hasta al picar, du, 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 du. A un sabonar, du, 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 du y aclarar. En el baño de Cucrín vamos a jugar Con la esponja y el jabón Mucha espumará Frota los brazos, luego el cuerpo Frota aquí, frota allá, frota brazos y cuerpo En el baño hay tiburones Ñam, 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 ñam En el baño de Cucrín vamos a jugar Con la esponja y el jabón Mucha espumará Frota las piernas, luego los pies Frota aquí, frota allá, frota piernas y pies En el baño hay ranitas Krak, 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 krak krak As jugar, dudududududu As participar, dududududu Famonar, dududududududu Y aclarar Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Y año nuevo también Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Y año nuevo también Emociones sin fin Para Cleo y Kukin Que se cumplan tus sueños Esta Navidad Qué ricos los manzapanes Qué ricos los polvorones Qué ricos son los roscones Viva la Navidad Emociones sin fin Para Cleo y Kukin Que se cumplan tus sueños Esta Navidad Soñemos con ilusión Llenos de felicidad Porque mañana Llega la Navidad Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Y año nuevo también Los episodios de Cleo y Kukin Ya disponibles en la app Además videos educativos Y musicales Para toda la familia Descárgala ya Hey Oh ¡Oh! Tete dedo, tete dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pukin dedo, pukin dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¿Preparados? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Ojos, orejas, boca y nariz! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Ojos, orejas, boca y nariz! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro y así pies, hombro y así pies ¡Sí! Disfruta de tus videos favoritos de Cleo y Kukin en televisión Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku ¡Descárgala ya! Caca, 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 no aguantes la caca Los niños mayores siempre usan la taza Siéntate, aprieta bien, nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón, límpiate con decisión Caca, 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 no aguantes la caca Las niñas mayores siempre usan la taza Siéntate, aprieta bien, nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón, límpiate con decisión Pipi, 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 no aguantes el pipi Los niños mayores hacen pipi así Siéntate, reláctate, quiera el agua al final Lávate, enjuágate, hacer pipi es natural Pipi, 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 no aguantes el pipi Las niñas mayores hacen pipi así Siéntate, reláctate, pira el agua al final Lávate, enjuágate, hacer pipi es natural Y vamos a jugar, ¡sí! Campanas suenan ya Que traen felicidad Amor, música y fiesta Es la Navidad Los rey nos cargarán Regalos sin parar Y con ruda nariz roja Los repartirán ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad Navidad La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Creo y Kuki Nos acompañarán En estas Navidades Llenas de amor y paz La estrella jugar Vamos a colocar Arriba del árbol Y que brille sin parar ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad Navidad La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad Navidad La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad ¡Navidad! La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad ¡Dunce Navidad! La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! La alegría de este día ¡Ay! Hay que celebrar ¡Ay! ¡ dile 공か ¡Ay!